Bueno, y mientras el gobierno de Alberto Fernández está ultimando detalles en Moscú para que llegaran a la Argentina los primeros lotes de la vacuna Sputnik V, con la que el gobierno pensaba empezar a vacunar ahora no más, cerca en los próximos días, bueno, aparece Vladimir Putin que dice que todavía no se dio la vacuna porque esta todavía no está preparada o aprobada para los mayores de 60 años. Por supuesto, esto generó un revuelo importante en Argentina que vale la pena analizar y para eso le doy la bienvenida a Claudio Fantini. Claudio, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Valentina. Bueno, Claudio, ¿por qué queda así de mal parado el gobierno de Alberto Fernández? ¿Qué pasó con su estrategia de vacunación? Bueno, se superpusieron en los mismos días dos hechos que son muy frustrantes para la sociedad argentina. Por un lado, nos enteramos que a pesar de que Pfizer había hecho pruebas en la Argentina, 6.000 argentinos participaron de los ensayos de vacunación de Pfizer y sin embargo no va a estar Pfizer en la Argentina. La explicación que dio el ministro Ginés García es que Pfizer establece condiciones inaceptables. Esa fue la palabra que utilizó el ministro de Salud. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser que las condiciones de Pfizer sean inaceptables si una gran cantidad de países del mundo están firmando convenios con Pfizer? En los últimos días lo acaba de hacer Chile. En Europa lo acaba de hacer España y la mayoría de los países europeos tienen ya un convenio con Pfizer y van a recibir esa vacuna que es una de las más prometedoras de todas, ¿no? Una de las que parece realizada con mayor eficacia y con mayor seguridad. Por lo tanto, fue una gran frustración que no tuviéramos la de Pfizer y además queda la duda del por qué. ¿Habrá pedido algo indebido el gobierno argentino? Los pedidos de coimas o de sobornos a las empresas extranjeras suelen ser una regla en la Argentina. ¿Por eso el fantasma de los sobornos aparece cada vez que ocurre un hecho similar a este? ¿O será que Pfizer a la Argentina le puso más condiciones porque ve que es un gobierno totalmente desorganizado y que puede no tratar a la vacuna como la vacuna necesita ser tratada para no deteriorarse? Son preguntas que quedaron flotando y paralelamente se frustra, por lo menos en lo inmediato, la llegada de la vacuna rusa, que era la otra que generaba una gran expectativa de llegar muy pronto y de empezarse la vacunación muy pronto. Además, la razón por la que queda en el freezer ese acuerdo no deja de ser una razón extraña que genera estupefacción. Aparece el presidente de Rusia, Vladimir Putin, diciendo que la vacuna todavía no es apta para los mayores de 60 años. El presidente argentino dijo que a mediados de diciembre empezaban a vacunar y empezaban por los sectores más vulnerables, los médicos que están y los enfermeros que están en el primer frente de batalla contra el coronavirus y luego los mayores de 60 años donde aparecen las vulnerabilidades. ¿Cómo es que nos venimos a enterar ahora que la vacuna Sputnik no está preparada todavía para dar garantías de seguridad y de protección? Nada menos que a los mayores de 60 años que son los que más la necesitan. Todo esto ha generado una sensación de improvisación y de desorganización que ha opacado aún más la imagen del gobierno que encabeza Alberto Fernández, Valentina. Complicado el panorama entonces que estás planteando para la Argentina para acceder entonces a la vacuna. Gracias Claudio, por ahora la seguimos. Sí, y hay que decir una sola cosita más. Una que la duda sobre la vacuna rusa no va al Instituto Gamaleya, que es un centro de estudios de epidemiología y de microbiología sumamente prestigioso en el mundo, que tiene su origen en el siglo XIX, que lleva el nombre de Nicolai Gamaleya, un científico que fue discípulo de Pasteur y que creó el segundo centro de vacunación contra la rabia en el mundo precisamente en Rusia. El Gamaleya con vacunas como el Ébola recientemente y antes contra el cólera, la disentería, la rabia, en fin, tiene un gran prestigio. El problema es Putin, que se puso a hacer política y se puso a hacer ultranacionalismo y juego geoestratégico con la vacuna. Entonces eso ha generado o ha dejado pagando a gobiernos como el argentino por estos días, Valentina. Sí, totalmente. Ese es uno de los grandes temas que estamos viviendo, el uso geopolítico de la vacuna. Gracias, Claudio. Hasta siempre, Valentina. Muy bien, nosotros ahora pasamos a otros asuntos. El presidente de los directores...